¡Suscríbete al canal! 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 Battlefield, vean cómo se mueve el volantito, los controles no son muy difíciles, son normales, con ASD y ya, lo típico, ¿no? Pero el man es por una, a ver vamos a atropellar a uno, vamos a volar con mi carrito, vuela, no vuela, ¿qué dicen? Bien, vamos a atacarlos, hola, bueno, pues vamos a atacarlos ya que está aquí un amigo, pues vamos a tomar carrera pues, vamos hacia los alemanes, antes de que ellos vengan hacia nosotros, este, oh Dios mío, que me está hablando Aldo, ahorita no, que suene, que suene, que suene, estamos en base alemana, Si disparas, no me enojo, eh, a ver, no pretendo poner pause, así que no me importa cuánto esté ese sonidito, esa canción Pues bueno, transición Y bueno chicos, ya hemos llegado otra vez, ahora me voy a meter a este porque no quiero el grandote y estamos con Aldo Baptiste que me estaba llamando, me cago en él Pero bueno, vamos ahora sí acá a volar A badly, back and fly, tú puedes amiguito Oye, no, 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 no Eh, así, así, se bueno, se bueno y vuela Se bueno y vuela Ahora sí Van a empezar los cursos de aviación mejores que los del GTA V, eh A ver, hacia arriba El sol, el sol Ahora, les enseñaré un truco básico de la guerra Es el backflit O no sé cómo se le llama a esta vuelta Pero es una táctica muy utilizada en la guerra Por, para evitar a los aviones AMD-14 Que son unos tipos de aviones antiguos AMD-14 Eran los cazas antiguos Que estos no me acuerdo cómo se llaman Creo que eran unos AMD-16 Algo así Pero eran súper rápidos en sus tiempos Pero ahora No alcancé ni a un caza Y ya, iren Y la voy a ampliar una de esas tácticas Eso Y así es como se choca, eh Bravo Así chocamos y matamos, eh Ahora vamos a coger el kit este Y creo que Aldo se acaba de silenciar, ¿verdad Aldo? No Ah, bueno, no, aquí está ¿Qué te parecen mis clases? Muy 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 Nada ¿Por qué? No, porque Solo con 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 que tengan un laptop Y Y Solo el touchpad o esa cosa Lo mueven las teclitas Ya se puede volar, ¿no? Acabo de matar uno de mi equipo Ja Soy traicionero Soy un nazi No, no es cierto, ¿no? Que Que deshonra para mí sería ser nazi Ahora vamos a entrar a un jeep de los antiguos Y vamos directito al avión Que estaba a unos metros Y A entrar A ver Un reto Voy a volar así A ver qué tal, eh Voy a ver si puedo volar así Ok Se me está trabando Va a tres FPS A veces No F10 Es que así va más rápido LOL ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con este super lag? LOL O sea Si Si lo ven ustedes con lag No sé por qué es O sea LOL Me va a tres A todos No LOL ¿Qué onda con esto? Yo digo que Transición Y nos vemos hasta que se me recuperen Y bueno chicos Ya hemos estado A través de un barrio Pero este es otro mapa Porque tuve que cerrar Volverlo a abrir En este creo que no hay aviones Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Llevarnos este kit Que no recuerdo cuál es A ver cuál es Es el kit normal Pero bueno No sé con qué correr La verdad Por eso no corro Por eso siempre me voy En los aviones Y me tiro Con el paraquedas Como vieron Pero Bueno Vamos a tratar De que alguien nos dé Un pequeño aventón Ahorita mismo vamos ¿Cómo no va a haber aviones? Ahí hay aviones Lul Estoy viendo aviones Lul Aviones Yo quiero un avión Soy fan de los aviones ¿Y tú Aldo? ¿Qué? ¿Eres fan de los aviones? No ¿Por qué? No Vamos a seguir La flechita Del Estoy viendo Un avión Estoy viendo Un avión Esto parece que estoy Haciendo zoom Pero en realidad Estoy poniendo A la mira Ah Dios mío Amo este juego Igual que Brickforce Adiós Minecraft Caca Me voy ¿Por qué? Me doy Ya se enoja Porque le digo Así al Minecraft Me voy Nina Me voy Lula Volar Sentí que me chocaba Sí No Te callas Cálmate Te callas tú Ay por Dios Me están disparando Desde un barco Ya le bajaron Tantita vida Vamos a tirarles bombas Pero vieron Qué épico Épica La vuelta Que acabo de hacer Casi me mato Yo me siento Piloto Piloto experto De la vida real Aldo ¿Qué? Ya yo creo que ya te habías ido Ay Dios mío Me sentí épico 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 Vamos a bombardearles Un poquito esto Épico ¿No creen épico? Épico Mi Mi What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó el avión? What? No entiendo No entiendo Ah fue el buque Al que acabo de atacar Así pues Pues Que coma tierra Ah y también voy a grabar Próximamente A batalla Juego de Facebook Está épico Está épico ¿Verdad? Sí Gracias ¿Te gustó? No Solo me gustó Como corría tu vieja Pobre Pobre ¿Cómo se desnudo Y empezaron a bailarse No ma Eso fue Esto es lo más raro del mundo Ay Dios mío Nos bombardean Pecho a tierra A ver A ver voy a hacer un Alar Una alerta F4 No también una alerta F6 Que va a ser de F4 Si Nos bombardean WTF Estoy Estoy escuchando Un avión De estos de Saben que Terminando Esta partida Pues se termina El gameplay Porque tampoco Lo quiero alargar Mucho Y ya saben No lo quiero Aburrir mucho Pero es uno De los juegos De variedad Que voy a empezar A subir Battlefield Brickford Avatar Ya Muchas cosas Nuevas Van a Revolucir al canal Ya no solo va a ser Minecraft 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 Ay Dios mío Ataque Bodoque No sé A quién Atacamos A la No 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 What the fuck Avión Todavía no hay Avión No What the fuck Esto es lo más Épico Luchando Contra un avión Taca 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 Ah si Vieron Que daño Eh Dios mío Oh Que No sé No sé Si era Bomba No sé Que era Pero Ah Era un hombre Amigo Estás muerto Te acabas de Delatar Ah Ya lo tomaron Ah Malditos Malditos Japoneses No ofender A los japoneses Eh A los japoneses De este juego Malditos Alá Pues me voy En un En este Ay no 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 Pues Aldo ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Jugando ¿Qué haces? ¿Y tú? Ah Peleándome Con unos japoneses Rayos Amo Este juego O sea Battlefield Battlefield O Battlefield Como sea Pero ahí Estoy avistando Algún Japonés Pecho Tierra What the fuck Es un tanque Es el 5 Oh Cúrate Cúrate ¿Dónde está el tanque? Corre Corre al tanque Corre al tanque Corre al tanque Oh Si llegas Si llegas Si llegas Corre al tanque No se llegas Vamos a atacar En tanque No se Que no Pero si Si hubieras Díaz De tu Te No Por esta O De tu Nos gusta Los Bucicandes Oye Tunes Es el Saco Humano Si Una Historia Cación Ya Ah Te No Por Mue Muerte Si vieron como salió volando What? Pues me mataron también a mi Rayos Pero bueno esta ya va a ser la última muerte Porque se va a tardar mucho si vende el marcador LOL como me suben y bajan los FPS LOL ya me bajo otra vez Ahora si que pues ya no voy a poder jugar muy bien Y bueno hasta aquí el gameplay de hoy Ya saben like favoritos para más Comenten si quieren pongan en los comentarios que juego quieren que suba Y yo ver si me lo descargo o que onda Pero bueno espero les haya gustado Ya saben como siempre Un buen fin de unas buenas vacaciones Un buen fin de semana Y nos vemos hasta la siguiente Adios